A pesar de que Baxlop para Lop no haya captado el número de niños y niñas que tenían establecido como meta, los cursos de verano hasta este día siendo el segundo de las actividades programadas marcha muy bien. Así lo informó Florencio Varela Chan, responsable de la dirección de deportes en el municipio. No se captó lo que se esperaba, pero sí el 90%. Hoy en día pensamos que no iban a venir los niños porque estábamos atrasados como hablábamos, pero sí, sí, sí se cumplió con una parte del porcentaje del objetivo. Eran 70, ahorita, o sea, preinscritos fueron 52, así es en 47, 45 mil por medio diarios. O sea, hay unos que tienen permisos, hoy ponemos dos niños que tienen permiso y... Para mantener una mejor convivencia, la práctica de deporte y recreación se dividió en tres grupos a los niños y niñas que están tomando el curso. Los rangos de edades por los que fueron divididos son de 6, 7 y 8, de 9 y 10 y de 11 y 12 años de edad. Durante la entrevista, el responsable de la dirección de deportes en el municipio expresó. Bueno, al principio todos tienen activación física, todos, los tres grupos, y de allá cada o 50 minutos, cada grupo tiene esa actividad. Mientras uno ve fútbol, el otro ve béisbol y el otro ve ajedrez. En el caso del municipio. Otras de las actividades que se llevarán a cabo en los próximos días son levantamiento de pesas, tenis de mesa, box, atletismo, fútbol 7 y soccer. En el recreativo están contemplados visitas guiadas, pláticas de prevención, campamento, juegos de mesa. En lo cultural se contará con cursos de canto, manualidades y baile. La clausura de Bachelot para Lop en Felipe Carriopuerto será el 12 de agosto del presente año. La mayoría de las actividades se están llevando a cabo en las instalaciones de la unidad deportiva de la ciudad. Con imágenes de Jesús Itzá para DC Noticias, Luis Siam. La clausura de Bachelot para DC Noticias, Luis Siam. La clausura de Bachelot para DC Noticias, Luis Siam.